¿Se llevó a cabo un operativo integral de salud acá en la colonia de Arirunguá? Sí, así es. Trajimos el operativo de salud que en su momento se había hecho en la localidad de Tebaté el día 4 de agosto. Fue muy bueno resultado, sobre todo por poder asistir a esa gente que necesitan de alguna especialidad. Y bueno, culminando ya acá otra jornada, gracias a Dios, muy positiva. Se pudo atender a mucha gente, así que lamentablemente, digamos, por lo que fuera la situación, pero gracias a este operativo se vio la gravedad de un chiquito, un bebé, y se los trasladó ya a la ciudad de Corrientes, al pediátrico. ¿Distintas especialidades estuvieron acá hoy? Sí, así es, desde clínico, oftalmología, estudio ginecológico, oftalmología, que lo dije. Cinco o seis áreas vinieron a atender. Qué importante, ¿no?, que venga este tipo de operativo acá en la Coloria, porque muchas veces es imposible a alguna gente ir a Corrientes. Sí, totalmente. La oportunidad de tenerlos acá reduce mucho, digamos, el tema o el sacrificio que tienen que hacer muchas personas. A veces, inclusive, les cuesta ir hasta Tebaté, ya que por ahí no cuentan con los medios. Tampoco por ahí tenemos especialidades correspondientes a Tebaté. Así que imagínense todo el trajín que tienen que hacer esas personas acá, de acá ir hasta Tebaté, de allá, ya sea por micro o por combi, ir a Corrientes Capital, lo que lleva a la espera allá, más si no se tiene un turno. Creo que con eso se facilita todo y, bueno, es una gran oportunidad que nos está brindando el gobierno de la provincia a través de la Secretaría o del Ministerio de Salud. Así que lo único que estamos haciendo nosotros es la gestión de correspondientes para poder bajarlo a nuestra localidad. Desde que comenzó la jornada hasta que culminó, ¿usted estuvo acá supervisando, colaborando? Más que supervisando, digamos, ayudando y estando a las órdenes de esas, o a la disposición de esas personas que vinieron a trabajar por la salud de nuestra gente acá para ver si necesitaban algo en que podíamos hacerle útil. Y, bueno, sobre todo el acompañamiento que creo que es importante para la gente de acá, de Aronhuá y toda la zona, como a esa gente que vinieron a prestar su servicio. Bueno, Intendente, gracias por la entrevista. ¿Y si tiene algo más que agregar? No, nada más que decirle, como siempre, haremos todo lo que esté a nuestro alcance, como lo manifeste siempre, que volveremos las puertas que sean necesarias por el bienestar de nuestra gente.